Y ya estamos de vuelta aquí en VIP, mira que belleza, de verdad, una madrina de lujo, desde la madre patria, Innocence nos acompaña ahora, que hojasos mujer, me pones roja ahora, no bueno, si rojos nos vamos a poner nosotros, porque al lado derecho está Carlos Marín, el bronceado me encanta, parece un hindú, un hindú dice, no, 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 oye, que están haciendo ahora por aquí en México, viene una promoción, sí, sí, totalmente, yo estoy promocionando mi nuevo álbum, que no me lo han traído, ahorita llega, ahorita llega el álbum, el Pip Show, y bueno, pues es un nuevo álbum con temas muy chulos, muy divertidos para... Muy chulos, es que se te han puesto de Toledo. Te veo que vienes muy de Animal Print. Así es. Regla básica uno del Animal Print, nunca te pongas un Animal Print si eres más grande que el animal en cuestión, o sea, eso es como ti para ustedes, tú te ves divina. Ah, vale, vale. No, 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 tú estás perfecta, hermosa, eso es para los que nos ven allá, y esa sabes luego la riega. Pero, Ruberly, no a todas las rubias les va lo mismo. Exacto. Tú una vez intentaste ponerte uno así, mira, mijo, parecías la tigresa del oriente. Te voy a decir una cosa, yo no uso tatuajes, yo con mis estrías, y no son estrías, es Animal Print, original, entonces ya para qué me pongo más. Uy, mijo, si me conocieras, con las dos. Y Carlos, ¿qué nos traes tú? Pues os traigo un disco en solitario que sale el día 24, en los descansos del Divo, porque está ahora ahí en la gira, bueno, hace unos días de Rusia, y entonces nada, pues he sacado este DVD en solitario con un show fantástico que tuve como artista invitada a Gnosis, también canta dúos, y luego también que cantamos en el disco la canción de la telenovela Las Amazonas. Claro. Que al rato estará con nosotros el guapísimo Andrés Palacios. Ahí está. El galán de su telenovela. El galán de su florespinas en tus manos. Pero ahorita nos van a cantar un cachito de esa rola. Por favor. Es que me encanta la letra. Oye, sí. Y a mí me gusta. No, y la telenovela. Y me enganché a la telenovela. Y a mí me enganché. ¿Sí? Uh, sí, sí. ¿Se gustan las telenovelas mexicanas? Sí, yo me enganché en una también que me encantó. Que era con uno que se parece a ti. ¿Ah, sí? Un actor mexicano que se parece a ti. El Colunga. Colunga. Colunga se parece a ti. Sí, claro. Claro. Vele el bronceado. El bronceado. Y era como así como de los que viviste. Pero yo creo que tú eres más talentoso. Tú cantas. Guapo y buen internación. Pero la última de Fernando Colunga fue la de Pasión y Poder. No, la dueña. No, la dueña no. Era una así de época como de lo que el viento se llevó. Ah, amor real. Amor real. Claro. Me enganché con esa, pero me encantó. Y la volvieron a poner ahí. Volví a verla otra vez. ¿Y eso influyó en que volteabas a ver este hombre? No, porque yo había divorciado de él. No, no, no. Pero en ese momento cayó por eso. Sí, estuvo casado. ¿Cuándo sabes que estuvo casado? Sí, sí. Y divorciado. Pero cuando apareció la serie dije, ¡ay, mira cómo se parece este! Mira, tú nos debes de decir, se veía así en tanga, porque el otro, el Colunga, ha salido en tanga en la de Mariana del Barrio. Ah, sí. Uf, qué cosa. Sí, no me creo. Vamos a ver la foto. No, no es cierto. Oye, pero hablando de este disco, me sorprende mucho que es en Big Band. Es en Big Band, sí, sí. Eso me encanta. Es muy en plan Frank Sinatra. La verdad que tiene una historia muy con una Big Band de 20 músicos, 15 bailarines. ¿We see the Hollywood? Sí, 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 que en primer número, por ejemplo, aparecen todas las chicas vestidas con plumas, en plan, ¡guau! Qué belleza. La verdad es una pasada. Estoy súper contento. Oye, pero ¿cómo le haces el Divo, este, en solitario? ¿En qué momento ensayas este? ¿En qué momento el Divo? Porque yo estoy loco. Produce, ahí no sé, ahí no sé. La verdad, bueno, es que no soy capaz de crear Big Band, soy hiperactivo. Si estoy de vacaciones, pienso, Divo, ¿qué hago ahora? ¿Qué produzco ahora? ¡Descansa! Estás en la intimidad, estás en la intimidad y estás viendo qué vas a producir y qué canción y yo... Sí, sí, depende, en el último momento. En el último momento, no. En el último momento, justo no. Justamente en el momento. ¿En el concierto dónde fue? Esto fue en Madrid. Esto lo hice Lucía en Madrid, en el Teatro Gran Vía. Y luego, bueno, pues la idea que tengo es estar en llevarlo de gira a partir de diciembre, desde este año, que irá por Latinoamérica, por México, por todos lados. ¿Y cómo elegiste el repertorio? Esto fue en realidad... Cuatro canciones. Sí, sí. Fue, bueno, porque quería presentar al público todo lo que he hecho a lo largo de mi vida, de mi carrera profesional, ¿no? De repente, pues, desde musicales, tengo medleys, popurrís de Frank Sinatra, de Tom Jones, latinos, canto el día que me quieras, somos novios, el reloj, y luego dúos, dúos fantásticos. Sí, 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 sí. Y luego dúos fantásticos con Innocence, como Portibularé, Porque no hay por siempre, el dúo de... El fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera. Oigan, y no sé, en algún momento participar con Juan Gabriel, ahora que él también está con dúos, ¿no les gustaría? Ah, sí, yo encantada. Sí, 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 encantada. Sí, 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 sí. Sí, 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 sigue en su música, les gusta. Sí, 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 sí. Y además, bueno, justamente con el dúo, ahora con la gira que hemos hecho, cantamos Abrazame, que es... Abrazame fuerte, claro. Oye, Innocence, tú que comentabas que veías las telenovelas mexicanas. Cuando te comentan, vas a hacer tema principal de una telenovela, ¿qué sentiste? Pues al principio no realizaba lo que era, y luego ya cuando recibí el tema y empecé a cantarlo, y luego de repente ya cuando se terminó de grabar y se mezcló y todo, dije, ¡ah, hola, qué chulo! Hicimos el vídeo y tal, y dije, me encanta. O sea, además era como un honor, porque era como, siempre me enganchaba con las telenovelas, y era como, ahora voy a participar más aún, ¿no? Pero te has dado cuenta que, o a lo mejor todavía no te cae el 20, pero los temas de las telenovelas en México catapultan de una manera abismal a los cantantes. Entonces, es una novela que se va a ver a nivel internacional, que ya se está viendo, pero no cualquiera, hay muchos artistas que pelean por interpretar el tema de novela, que te ha tocado a ti, y entonces tú, en tu casa veías la novela, y ahora eres tema oficial, la telenovela de las más importantes del Canal 2. Sí, sí, la verdad que estoy encantadísima, y es como un sueño realizado, y de participar ahí, bueno, yo estoy encantada. ¿Cuántos discos tienes? Yo llevo nueve años con Innocence, llevo como cuatro de estudio, cinco en total, ¿no? Porque luego está el concierto que hicimos en el Condesa, ¿en el Condesa? Es que voy a decir Plaza Condesa. Y me salió todo así. Es que así habla nuestro querido Carlos Patricio, y de repente así habla. Pero es que habla así porque tiene problemas. Sí, problemas de... No, es que es español. Eso es su estilo. Te da personalidad. Entonces tienes cinco discos. Ya tienes un público cautivo, porque he visto que en las redes sociales te apoyan mucho. Sí, sí, sí. ¿Cómo ves el mercado mexicano? Y aparte, ¿cómo también ha cambiado? Y los tiranguis. Y los supermercados. ¿Cómo ves México como mercado musical? Pues yo la verdad que México ha sido como un regalo, porque cada vez que vengo es como si fuera mi segunda casa, y encima el público encantador. No sé, la verdad que estoy encantadísima. Y para mí el público mexicano es como que también les gusta todo lo que es nuevo, ¿no? Lo que es... Claro. No he inventado nada, obviamente, porque ya se ha inventado el pop rock sinfónico, el lírico Nina Hagen hacía un rock heavy así. La bachata reguetonera salsa. Sarah Brightman era más un estilo crossover y tal. Pero bueno, las pistas de baile parece ser que soy un poco, de momento, la pionera. Ahora en México, esta semana, es una de las semanas más importantes para la comunidad LGBT, la comunidad gay, porque festejamos nuestro Pride el próximo sábado. Pero bueno, tú has estado en varios Pride. Sí. La comunidad gay te ama. Sí, sí, sí. Te han vuelto reina. Sí, sí, sí. Reina de la comunidad gay. ¿Qué opinas acerca de la comunidad gay? ¿Has tenido acercamientos con nuestra gente? ¿Las conoces a la comunidad gay de México? Sí, totalmente, porque yo ya participé en la cabalgata, ¿también se dice así? Ah, sí. La marcha. La marcha. La marcha. Pues sí, cabalgata, porque también hay caballo. Y harta caballona. Y todos caballan. De Rubén. De Rubén. Y estuve ya aquí, estuve también por los antros de gira y estuve actuando en una plaza, ¿no? No, no. ¿En cuándo? ¿En Guadalajara? Sí, bueno. ¿Lo hiciste ahí? En Guadalajara. En la plaza de la libertad. Pero hace dos años estuve aquí ya, con el gay Pride. Ah, vale. ¿Y aquí va a actuar en Mezócalo? Ah, va a cantar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Va a cantar. Sí, sí. Eso está muy padre. La verdad que sí. Y me encanta la plaza de esto. ¿Y qué opinas acerca de los actos que sucedieron en Orlando recientemente? En Orlando y en... En varios lados. En varios lados. De homofobia. Es, bueno, yo creo que es un acto de odio o de... Pero ya hacia, incluso hacia el ser humano, o sea, yo creo que no debería existir ese odio, pero es que estamos ahora viviendo tantos atentados, tanto odio en todo, tanto como el gay Pride, el todo, me parece triste, porque ante todo, cada uno tiene que elegir su manera de vivir y ser libre. Ante todo, ser libre en todo. O sea, que nadie te pueda cohibir ni por tu manera de ser, ni con quien quieras dormir con la almohada que tú quieras. Claro. Sí, el color lo pones tú. Lo pones tú y tú vives como quieras. Como se te pegue. Claro. Pues sí. Oye, Carlos, ¿y tú qué opinas de la comunidad que al final también es un público muy importante para el Divo? Oye, claro que lo es. Es que yo, es que es lo que dice Innocence, ¿no? O sea, de repente da igual porque te gusta una mujer, ¿qué más da? Y además es que, es que por ejemplo, sí, la comunidad gay pues ha apoyado muchísimo el Divo, apoya muchísimo. Es que en realidad le gusta muchísimo la música. Sí. Yo creo que apreciáis muchísimo la música y además sabéis. La cultura. Reconocer el talento porque no cualquiera lo aceptamos. Es verdad, es verdad. O sea, que yo lo apoyo totalmente y además yo era fenomenal. Bueno, que hagáis pues el gay Pride y todo. Pero porque hay que seguir luchando porque en otros países hay libertad, pero todavía hay países que, no voy a decir nombres, pero que se denuncia al vecino porque es gay. Es triste. Y es triste. Es una casa de brujas. Y en un país moderno, supuestamente. Sí, sí, lo estamos. Oye, Carlos, ¿y para ti? ¿Tú qué? ¿Cuál es el público que es más entregado, más apasionado? Los mexicanos dicen que somos como muy aventados, que hasta las pompas ahí andan agarrando a hombres, mujeres, a la artista. Ese eres tú. Ese eres tú. ¡Ese eres tú, de zorra! ¡Tú quedas deshaciendo la bomba! 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 No quieras embarrar a los demás. Ahora vamos a ver que todos nos somos como tú. Ruberno, ya estamos con el cafecito. O sea, por favor, uno va a tomar el cafe a gusto y tú ya no se agarraba la bomba. No, no te equivocas, no te equivocas. Yo voy a VIP. Pero la verdad es que sí, o sea, que México tiene un público fantástico. Y sobre todo que sabéis, apreciar muchísimo la música. Y sobre todo que siempre México ha sido la puerta de la música para todo cantante latino. Y es por lo que también yo saco aquí mi disco. Ya lo hizo Julio Iglesias en su día y fíjate dónde está. Y tantos otros. ¿Tenemos pensado un próximo concierto aquí? Sí, la idea es, a lo mejor en septiembre, para el día 15 de septiembre, todavía no lo sé. ¡Wow! Y luego, bueno, ya sería diciembre porque yo sigo con la gira del Divo, que estaría después de Estados Unidos. Y después de la gira del Divo, hacemos gira en diciembre, minutos de diciembre, en Latinoamérica, en México. ¿Supongo que nos acompañas? Sí, claro. Muy bien. ¿En Solista? En Solista también estamos en ello. Estamos viendo. A ver si los fans y todos dicen que puedo venir ahí. Porque también depende muchas veces del público, ¿no? Pues aquí estaremos muy al pendiente. Y de la música mexicana, ¿a quién admiran? A ver, por supuesto, bueno, Luis Miguel. Luis Miguel. Luis Miguel. Luis Miguel. Hola, Luis Miguel. Es que Luis Miguel es el que no cansa la concierto. Exacto. Ese es el bueno. Luis Miguel. Alejandro Fernández. Es, bueno, Luis Miguel Fernández, Thalía, es que, bueno, mismo este Juan Gabriel, que hace fantástico, bueno, canciones fantásticas. La verdad que tenéis una... Bueno, yo a Carlos Rivera. Carlos Rivera, por supuesto. Un nuevo talento. Un nuevo talento. Bueno, y como actor y todo. Yo le conocí hace ya, ¿cuánto? Hace cinco años, cuando estrenó El Rey León en España, en Madrid. Y yo venía, acababa de hacer El Zorro en París. Y como estamos en la misma productora, pues, bueno, pues le conocí en esa época al estreno y tal. Y luego coincidimos otra vez en una gala que hicimos juntos de, pues, de musicales. Que llevábamos 15 años haciendo musicales en Madrid. Y entonces estuvimos ahí y, bueno, y luego me vi aquí en México haciendo El Rey León otra vez. Y bueno. ¡Está muy padre! ¿Vienes muy seguido a México? Sí. Sí, 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 ya. Es mi segunda casa. Tú llámanos y nos vamos de antros. Pues sí. Nos vamos a bailar. Nada más que estés viendo la copa. Como las reuniones que hacía Juan Gabriel, ¿te acuerdas? Se ponía a cantar con Rocio Durca, el compañero. Que luego hacemos reuniones así, como en poemadas, claro, con muchos cantantes que han venido aquí al programa. Nos contamos y cantamos y luego se conocen entre ellos y hacen cosas, producciones muy interesantes. Claro. Así que deberíamos de... Sí, 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 hecho, hecho, hecho. Una lunadita, imagínate. ¡Ay! Una lunada. Deje que se falle callar. Ay, mi morena. ¿Qué pasa con el antiguo? Bueno, pues seguimos con la gira. Hemos acabado la primera parte de la gira, que ha sido Moscú. Empezamos el día 29 de febrero, hicimos Ciudad de México. Hicimos la arena, la arena Ciudad de México. Estuvimos en Guadalajara, Monterrey, Latinoamérica, Corea, Japón, Europa. Ahora tenemos un break, que es este, cuando yo saco lo mío. Y yo vuelvo con ellos en agosto. Lo que seguimos es España. Hacemos el Starlight, bueno, que también se hizo aquí. Y luego hacemos una gira tremenda por Estados Unidos durante cuatro meses. ¿Por acá? Oye, ¿no te sientes raro? Aquí ya estuvimos. No, no, ya no. ¿No te sientes raro estar en el escenario solo, después de, por ejemplo, tantas fechas con tus compañeros y de pronto? Bueno, solo. Ah, te toca en 15 días ahora un concierto tú solo. Bueno, solo no, eh. Ah, bueno. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves solo? ¿Qué ves solo? Pero claro, estando solo, estás fastidiado, o sea, que no puedes. Aquí pasa igual, cuando me sale el gallo como ver o gallardo, no me volteo a verlo, y ya entro aquí. Todo lo que canto es todo agudos y toda la historia. Pero aquí, Ría Gale, no puedes. ¿El qué? Aquí no puedes regarla, va solo. Ah, claro, sí, sí, sí. Aquí tienes que estar. ¿A quién ves a la Virgen? Sí, sí. No, pero le haces como mucho, o sea, el público. Es el viejo trumbo, el viejo trumbo. Yo todavía no voy a hacer eso, porque no se saben mis cálculos. No, bueno. Sí, les hago hacer, les hago hacer los aburros. Ah, ¿tú aún no se las saben? Sí, sí, sí. Oigan, chicos, para nosotros es un verdadero placer que hayan apadrinado este tercer aniversario de nuestro programa. Hoy cumplimos tres años. Tres años. Tres, tres años. Gracias, de verdad. Happy birthday to you. ¿Es cumpleaños? ¿El tuyo cuándo es? Uy, en diciembre. ¿Diciembre del tuyo? El tres de octubre. Ah, mira, también el de octubre, igual que yo. Libra, abril, 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 abril. Pero soy de octubre. De octubre, ¿qué se ha hecho? 31, ¿no? Ah, bueno, bueno, yo soy de... Pero, mi felicidad. 25 de junio. 25 de junio, ah, bien. 25 de junio. Ya pronto, ¿no? Pues, aunque hoy cumplimos nuestros años, la verdad que quien se va a llevar los regalos son ustedes. Ah, bien. Por habernos visitado. Muchas gracias. Por ser parte de esta historia de tres años de VIP, se llevan, ¿qué crees? La llave del avión. La llave del noche. Ay, qué guay. Ay, carta oscura. La carta oscura. ¿Qué dices? Ay, me encanta. Ay, qué bonito. Qué honor. Está chulo. Qué bonito, está súper chulo. Aquí estás tú, recibiendo la taza oficial de VIP. Muchas gracias. Y, bueno, obvio, que tú también. Ah, bien, muchas gracias. Por supuesto. Ah, mira, si soy yo. Claro. ¿Qué dices tú? Por eso es súper chulo. Qué chulo. Es para que estén en su café y nos recuerden desde donde estén. Muy bien, muy bien. De China, comida. Cantando en Taiwán ahí, de pronto. Pásame mi taza VIP. Sí, sí, sí. No, yo hago colección de tazas, eh. Y mira, esta va. Que me lleve algunas aquí. Este es especial. Este es para ti. Chicos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Es muy importante que ya puedan descargar el disco o que vayan a las tiendas y compren este nuevo disco que se llama Carlos Marín en concierto porque trae DVD, trae el CD y el tuyo también trae DVD. Se llama Innocence, que bueno, ahorita nos lo mandan. La foto es muy bonita la portada. Y sus redes sociales también, eh, ya están ahí. Sí, estoy tumbada así. Ay. Sí, ya vi sus fotos tan sexys. No, pero bueno. Pues gracias. Muchas gracias. Gracias. Recuerden nuestras redes sociales, por favor. Pues redes sociales de Innocence, Innocence es Innocence con dos nes al principio, guión bajo, es para el Twitter, Instagram y en Facebook, Innocence. Y el mío es Twitter, Carlos Marín, guión bajo, el Instagram, Carlos Marín y el Divo, y luego pues el Facebook, Carlos Marín y el Divo. Perfecto. Pues ya está. Oye, pues vamos a ver tu video. ¿Qué te parece? Claro, fenomenal. ¿Qué? ¿Hacemos todos Pip Show? Hacemos todos Pip Show. Pip Show. Así que, ¿por qué no lo presentas? Bueno, aquí tenemos el nuevo videoclip de Innocence Pip Show. Es lleno de aventuras con el malo de Santiago Segura y el galán Nacho Zaya que viene a rescatar a Innocence. Ay, ay, ay. Vamos y volvemos aquí en VIPink.